2 buenos días ya hoy domingo martes 6 días de seis días después de la cirugía amanecimos bien gracias a dios porque sigue mirándose en el mientras grabamos sigue mirándose en el teléfono para ver cómo se mira papi bello precioso hola qué tal todos sean bienvenidos a este tu canal la playa tv donde te mantenemos al día con los avances de prichar colon así luce seis días después de su cirugía mediante facebook el padre el campeón dice que cada día prichar va en evolución y como es de costumbre él agradece a todos los seguidores del campeón por los hermosos mensajes que le llegan a diario y por los buenos deseos para su hijo ya se hizo hora de que prichar fuera a descansar y aunque él no duerme ese cerebro si necesita descansar hoy durante el día le cambiaron vendaje y todo se mira muy bien gracias a dios y a todas aquellas personas que lo incluyen en sus oraciones con esto me despido no olvides suscribirte a nuestro canal te recuerdo que todos los días estamos subiendo detalles de prichar colon